Mi gente, Chinopev, un mensajito, mira, si tú tienes pareja, mujer, hombre, como la estén pasando, porque a veces no las pasa, las relaciones no las pasa tan bien tampoco, siempre hay veces buenas, días buenos, días malos, pero anyway, si tienes a tu pareja, hombre, mujer, trátalo, como si fuera el último hombre de tu vida, como quien dice, porque eso es lo que tú, es tu pareja, ¿me entiendes? Trátalo como si fuera el último hombre de tu vida, la última mujer de tu vida, trátala, trátala mejor que tu madre, mejor que tu padre, el amor es lindo, valoralo, y dale un chel a este video, y si tienes a tu pareja al lado, dale un besote bien rico, Chinopev.